¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pues nos van a dar una súper clase! ¡Aurelie y la coach! ¡Tailia Mezco! ¡Adelante chicas! ¡Bien chicas guapas! ¡Amigos del deporte y del entretenimiento! Hoy es un honor para mí compartir esta rutina de viernes! ¡Ay! ¡La poderosa! ¡Taili y la estrellita! ¡Taili y su manita! ¡Taili y su manita! ¡En el tiki! ¡Taili y su manita! ¡Taili y su manita! ¡Eres tiki! MI QUERIDA RUBIA ES ESPAMPANANTE HERMOSA, ¿SABEN CÓMO LE DICE QUIU QUIU? DIGA DE RIEGO, POR QUÉ, POR QUÉ, SABEN QUÉ, POR ESTO, MIRA, SEÑA, EL QUIU QUIU. CASI NO A QUIU QUIU. EMPEZAMOS, ¿O QUÉ VAMOS A HACER? PLATICANOS, YO LOS VOY A PLATICAR, FÍJASE LO QUE VAMOS A HACER, ANTES QUE NADA, EL QUE LO HAGA MAL, QUÉ, NO, MANITA, MANITA, MANITA. OK, VAMOS A AGARRAR UNA PAREJA, AQUÍ LORENA, A INVITAR A LORENA QUE ESTÁ A INVITAR. LORENA VENTE POR FAVOR. MIENTRAS TANTO, PARA QUE LO VAYAN VIENDO, VEN TORMOSO, VAMOS A HACER UN MOVIMIENTO MULTIARTICULAR, Y ESTO QUIER DECIR QUE MUCHAS ARTICULACIONES SE VAN A PONER EN MOVIMIENTO, VAMOS A HACERLO PRIMERO LENTAMENTE, VAMOS A DEJAR CAER LIGERAMENTE NUESTRO PESO HACI ATRÁS, VAMOS A HACER UN TOQUE CON LA MANO, Y AL LEVANTARNOS HACEMOS UN SALTO, Y CAMBIAMOS DE BRAZO, Y VAMOS AL OTRO LADO, OK? CON EPECTO DE SOLIDO, Y TAMBIÉN HACEMOS UNA QUEMA DE CALORÍAS, VAMOS A 30 SEGUNDOS, LISTOS, LISTOS, VENGA, VAMOS, UNO, VAMOS, ESO, VENGA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA EL SALTO, VENGA, CON ENERGÍA, ESO, 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 eda, ESTE MOVIMIENTO Y LOoras ESOS SECUNDOS CON 5 SERIES, DURANTE 30 SEGUNDOS, APRETAMOS EL COCUS, CAIR, EZO, APRETAMOS ENUC erzähltas POR TODA LA POTENCIA DE LAS PIERNAS, MAN DEL PUNTAMOS, ESO, 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 EVA VAMOS AL SEGUNDO MOVIMIENTO. VAMOS AL SEGUNDO MOVIMIENTO. VAMOS AL SEGUNDO MOVIMIENTO. VAMOS AL SEGUNDO MOVIMIENTO. VAMOS, ESE SI AMIGA. OK. ESE SE VE DIFÍCIL. UNA PERSONA VA A ESTAR ABAJO. CHÉQUENSE. Y LA OTRA VA A ESTAR ARRIBA. ÁNDAME. ASÍ DE FÁCIL. Y AL MISMO TIEMPO, VAMOS A IR A UNA TENGO. ESO. VENTE, VENTE. UNO. VAMOS CHICOS. VAMOS A VER QUE VAMOS BIEN. LORENA EXPERTA. PERFECTO. TE DI UN PANORAMA GONZO. CREO QUE MUCHO. VAMOS A SUPERLIZAR. ESO, ESO, ESO. FLEXIONA LOS BRAZOS AMIGA. EXTELENTE. PERO DALE TIEMPO A ELLA A QUE LO HAGA UN POQUITO MÁS PAUSADO. ES QUE ES UN TANGUE. ES UN TANGUE. ES UN TANGUE. ES UN TANGUE. UNA TATE LADO. Tengo mucha fuerza. Estoy fuerte. A ver, cambia. Sí, entonces sí, levante. Me voy a tocar el caño, ¿verdad? Vamos, chicos, eso es. A ver, Saidi con la manita ahí. A ver, chica, quemaate bien, quemaate. Muy bien. No, pero aquí le tienes que agarrar los tobillos a ella. Ándale. Nosotros ya la tenemos, muchachos. Perdón. Y bajan el mismo cinto. Ok, aquí lo que estamos trabajando es los pectorales. Correcto. Exacto. El abdomen también, Saidi. También estamos trabajando el abdomen. Y bueno, los músculos estabilizadores, porque obviamente... Súper, mira lo que es. Empiezan a entrar en juego por esa inestabilidad. Vamos al tercer movimiento. A mí me encantan esos ejercicios en pareja, como que te conectas, ¿no? Sí, te diviertes, ¿no? Ya somos uno mismo. Ya somos uno mismo que a ella. Me conecto consigo, Saidi. Quiero que te conectes. Ahora sí vamos a hacer el pistol. Ok, como ese, ¿eh? Ok, todo es así más bien con las dos manos. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, la pierna derecha, tú la izquierda. Yo la hice. Ok. Y podemos ir a una mano. Más fácil. O a dos, pero yo creo que con una es suficiente. Somos fuertes. El chiste para poder bajar acá es que dejamos nuestro peso ligeramente hacia atrás para usar a la persona como punto de apoyo. Ok. Y aquí vamos a ir hasta abajo. Aquí lo importante también es encontrar a una pareja que veste más o menos un más pasado. Aquí sí. Vamos, ¿entendemos nuevamente? Bueno. El último, vamos. El último. Abajo, abajo, abajo. Abajo, sin quererte. Eso. Mira, ¿ves cómo? Apoyaste como muy arriba. Y arriba, venga. Eso es un ejercicio, la verdad, con puestos que trabajan varios músculos de nuestro cuerpo. Una guarita hermosa. Pues sí, por supuesto, miren, es que miren nada más la poderosa. Vamos. Muchas gracias, muchachas. Al otro lado del estudio.